Somos cómplices del juego Tan libres como el viento No existe el temor Mi camino son los sueños Mi único pecado es amar al rock and roll Y ahora dices que mi forma de sentir Les ofende y que solo soy para ti Un idiota que no sabe nada de vivir Y que ahora estoy en pecado mortal Días de trabajo duro Noches de cerveza Cuero y metal, metal El negro es nuestra bandera De unos cuantos que nos gusta Pensar, pensar Y si me ves por la calle al caminar Y ves que paso sin saludar Recuerda las palabras que un día dijiste sin pensar Que yo estoy en pecado mortal Pecado mortal Pecado mortal Pecado mortal Pecado mortal Y el segundo día me cansas de pensar Que yo tal vez pudiera cambiar No, que ten cuidado porque eso jamás pasará Por siempre estaré en pecado mortal 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 Pecado mortal